Fútbol Club, frente al cuadro de Santiago. Ya como lo ven, Barrira, Fernández, Oscar y Castro. Atentos, llega la primera... ¡Gooooooool! ¡Gooooool! Recupera Pisco, este es Mora, con la sota. Oscar, continúa Oscar, atento Pisco, en el palo, llega la segunda, ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Óscar, gol! ¡Gooooool! ¡Ti, chavales! ¡Ponela! En el torneo anterior de la amateur league, hoy por hoy les ha costado un poco acoplarse, sin embargo vemos que empiezan a atacar. ¡Atención, llega, 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 llega el 20, 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 ¡Gol! ¡Gooooool! 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 ... ¡Gooooool! ¡Gol! ¡Gol! ...reclamos. Muchachos, no se compliquen así. Muchachos, así no se compliquen. Perlaza, levanta el cintro, cuidado, atención. Sale Campbell, cabezazo ahí en la línea que salva, amor, el peligro que no termina. Esto continúa. ¡Peligro, Campbell! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Aunque yo no lo pueda creer! ¡Gol! ¡Gol! Mora, pilota larga, no se compliquen así Ro, total Roja, expulsión Silva Andrey Y no las concreta, eso preocupa mucho más Martínez, pilota larga Atención que llega a la tercera, llega a la tercera, llega a la tercera Penal, 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 penal Hay penal, 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 penal Penal para la gente de Santiago Increíble el error que acaba de cometer Quijano en esta ópera Desde los 12 pasos, atención Chavales tiene 4 Frente a Quijano Ruiz Frente al portero ¡Gol! 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 Atención que se viene muy mal parada la gente Del cuadro de Santiago Señoras y señores ¡Gol! 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 Finiquita Esto termina Acaba de... Que no debe ser la apropiada con el tema de la violencia No se lo, no se lo va a requerir Y penal ¡Ay, penal, señores! ¡Ay, penal! Infracción Sobre Perlaza Increíble Quijano Esta es Mina ¡Mina! ¡Qué clase la de Mina! ¡Increíble! ¡Golazo!